A mediados de noviembre, entonces estamos invitando a todos los duranguenses que nos están escuchando, que nos ven desde sus casas, desde sus locales comerciales, que tengan alguna actividad económica o conozcan a alguien que tenga una actividad económica que se acerque a la dirección del Fomento Económico y Turismo, siempre con la instrucción del presidente de atender a toda la ciudadanía, de ser un gobierno abierto, de que los beneficiarios de estos programas municipales sean realmente los duranguenses y que en realidad los ayudemos a proyectar y a cumplir estos sueños en cuanto a la economía y sobre todo en el apoyo a la mujer, que es el centro de las políticas públicas de este gobierno y que realmente lo que queremos es que tengan su independencia financiera. Entonces, bueno, estamos buscando ahorita beneficiarios nuevos para estos programas. Si pueden acudir a la dirección de Fomento Económico y Turismo, necesitamos INE, comprobante de domicilio, dos fotos de su actividad económica y que llenemos una solicitud. Posteriormente, hoy pasa por un comité de créditos en donde está la representación de cada fracción parlamentaria, pero los estamos esperando aquí en la dirección. Y también hemos salido a algunos bulevares importantes a buscar beneficiarios, sobre todo para el cierre de año, esta temporada en donde hay que prepararnos para tener mercancía suficiente, el servicio necesario para poder atender ahora en las épocas, pues sobre todo en las épocas navideñas. Oye, ¿cuánto van a entregar en noviembre? Es decir, ¿qué monto y cuántos beneficiarios? Normalmente las entregas que hacemos, que esta sería, si no me equivoco, la octava entrega, la que sigue, tiene alrededor de 150 beneficiarios por entrega y es un aproximado de 1.100.000 lo que se hace en las entregas, ya sea de créditos desde 4 a 6.000 pesos, los de renovación que van de 6 a 8.000, perdón, de 7 a 8.000 y los del fondo de la consolidación que son más grandes, que tenemos otros requisitos que aquí también se los podemos dar a conocer, esos van de 10 hasta 30 y en renovación pueden llegar hasta 80.000 pesos. Ok, ahora Valeria.